Aquí estoy con dos caballotes, señores Fernan en la producción, Aníbal Legras, el nombre Batuquealo. Cuéntame cómo está lo que hizo. Lo que hizo siempre está bien, lo más importante es la salud y compartir con grandes amistades como Fernan. No lo vayas a besar ahí, no lo vayas a besar. Este es el más querido. Yo sé que Fernan es el más querido. Fernan tiene muchos novios, yo estoy ahí, yo estoy ahí, yo estoy ahí. El único hombre que me dio 50.000 personas en el Festival de Flores, así que es. Oye, sí, tremendo el éxito del Festival de Flores, tremendo el otro año. Batuquealo va a abrirle el Festival de Flores. Mira, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad que Fernita se estaba divorciando por Fernan. Bueno, las malas lenguas dicen y la mía que lo repite. Es verdad que ella está enamorada. Sí, 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 sí. Dancerá de contrato Batuquealo para primer día. Qué barbaridad.